Este año la autónoma ANDA tiene previsto desarrollar varios proyectos para mejorar el servicio de agua potable en todo el territorio nacional. Uno de los más importantes y destacados es el laboratorio de control de calidad que beneficiará a toda la población del occidente del país. Un laboratorio que está bajo una norma internacional ISO 17025, que es una norma que nos asegura una gestión de calidad en todas sus aristas. Muestreo y sus resultados son confiables de acuerdo a estándares salvadoreños obligatorios. En estos primeros meses era puesto en ejecución el acuerdo de cooperación con la CEL para construir una planta de tratamiento de aguas negras y generación de biogás en Ciudad Delgado. Al final del día va a generar una energía limpia, biogás. Por supuesto, ANDA cuenta con esa expertis, con esos expertos técnicos en diseño, operación, mantenimiento. Pero más que eso es ubicar, localizar ese punto, ese colector donde las aguas negras van a llegar para su posterior tratamiento. Otro convenio que será suscrito con el Consejo Nacional de Energía optimizará la eficiencia energética. El presidente de la ANDA también informó que El Salvador contará con un call center de primer nivel y superior al del resto de la región centroamericana en el que darán soluciones inmediatas a la población que presente problemas en el servicio de agua. Estamos trabajando, metiendo el acelerador para que ese call center pueda estar inaugurado en el primer trimestre de este año. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros clientes, que nuestros usuarios, empoderarlos. Sabemos que tenemos problemas, pero yo creo que la gente necesita esa confianza, ese acercamiento de que al otro lado del teléfono hay una persona que le resuelva. La planta potabilizadora Las Pavas también dará un salto de calidad con la renovación de varios motores que se encuentran en malas condiciones. Nosotros estamos metiendo al acelerador no solo para recibir los últimos motores que nos faltan, que son 7 de 29, pero también avance en terminar el 100% con el avance físico, elevar producción y que todas las obras adicionales se puedan cumplir. Esto permitirá producir más agua para los ciudadanos que habitan en el área metropolitana de San Salvador y zonas aledañas. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.